Gente, voy a estar probando dolores y los voy a estar calificando en una taller list. Obviamente los dolores o los golpes van a ser muy boludos, por ejemplo, lastimarse el dedo del chico del pie, tirarme su nar en la cara, cosas que nos pueden llegar a pasar y las voy a estar calificando. Este video es solamente para entretener, así que por favor no hagan nada de lo que estoy haciendo. Mucho menos estoy promoviendo la autolesión, solamente estoy boludeando y quería calificar dolores en una taller list. Nada, espero que les guste y vamos a ver cuál me dolió más. Bueno gente, voy a empezar a sufrir y no sé con cuál arrancar primero. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve torturas tengo. La del dedo chiquito del pie, la dejo para lo último. Mientras voy haciendo el primero, voy a calentar la seda para depilarme y voy a calentar la olla para agarrarla con la mano. Bueno, pero voy a arrancar con uno fácil. No, arranco con el que se me cae el celu en la cabeza, en la cara, cuando se te cae el celular en la cara, voy a arrancar con ese gente. Celular en la cara, a ver cuánto duele. Esto me pasó muy pocas veces, pero bueno, me ha pasado. Bueno, ok, ahí. Ay, me da cosa, me da cosa, me da cosa, pero bueno. Lo voy a hacer, ya fue. No me animo a soltarlo, no me animo a soltarlo. Ay, no, pará, pará, pará. Me olvidé de aclarar que voy a hartar de no gritar. La idea es que no me duela. O sea, que no me duela no, no hacer ningún ruido. Voy a hacerlo de vuelta porque recién acabo de gritar. Claro, no lo voy a demostrar, no lo voy a demostrar. Voy a hacer como que no pasó nada. Bueno. Este golpe yo lo califico en... Duele, pero se te va re rápido, o sea, no te jode nada. Es acá, ahí está. Duele, pero se te va al toque. ¿Tenés doblada la nariz, Kino? No, 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 che. No me hagan mal viajar. Tienes que tener mucha buena suerte para que te pegue justo en la nariz. O sea, me lo tiré dos veces y me pegó en la nariz, pero tampoco es un dolor extremo. ¿Qué otro tengo? Fuego. Quemarme con fuego un poco. Fuego. Bueno, bueno, este ni siquiera sé por qué lo puse porque, o sea, ya sé más o menos el dolor que me puede llegar a generar esto. Paren, ¿eh? Ok, tocarlo. Si lo tocas, es como que no pasa nada, pero si lo mantengo ahí, me va a empezar a doler. No sé dónde poner a este dolor porque es un dolor que tampoco es tan fuerte. O sea, si literalmente es tocarlo, no pasa nada. Manténelo. Bueno, ahora lo mantengo un toque. ¡Ay! ¡Ay! No, 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 duele. ¡No, no puedo gritar! No, pará, no puedo gritar. Bueno, bueno, no, no lo voy a hacer de vuelta. Pará. Duele, duele. Si lo mantenés, duele. Oh, acá está. Este es el fuego por la ampolla, gente. O sea, literalmente lo puedo tocar un segundo, pero ya después duele. Me tengo que acordar de no gritar. Ahora voy a hacer, gente, el del broche en la tetilla más que en la oreja. Lo voy a hacer en la oreja, pero voy a ponerlo en la tetilla. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¡Ay! Bueno. ¡Ay, no! Pará, pará, no voy a gritar, no voy a gritar, pará, pará, no voy a gritar. No, pará, 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 dole, 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 dole. Esperá, no, creo que lo voy a calificar en dole porque literalmente me dolió. O sea, no lo pude aguantar tanto. Así que el broche creo que entra también en top, ¿eh? Entra en top de dolor. Gente, capaz haga ahora el de la skate. ¿El de la skate cuál es? Que la skate me pegue en el tobillo. Que me pegue acá. Ah, siento que duele, ¿o no? ¿Duele? El tobillo duele mucho. Te vas a hacer un esguince, Kino, pero por tocar apenas, no. Bueno, me voy a tirar la skate. A ver. ¿Y qué hago? ¿Hago así? Ah, ok, ok, ok. Ay, duele una... Amigo, apenas me toqué y me dolió. Fue mínimo, pero sentí, ¿eh? Sentí algo. Me tiene que pegar acá. ¡Ah, ah! ¡Ay, duele, 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 duele! No, porque tengo que probar, tengo que probar. ¡Ay, no! Bueno, una banda ese, ese. No, no, grité sin querer. No pensé que dolía tanto. Amigo, este creo que es el que más me dolió por ahora, ¿eh? Más que el fuego, mirá lo que te digo. Amigo, pero me quedó doliendo encima. El del fuego ya se me pasó un poco. Pero este me quedó doliendo. Bueno, gente, depilación. ¡Ay, ah, ah! ¡Ah, se me quedó! ¡Ay, me acabo de agarrar con cera! Depilate el bigote con cera. ¿Me depilo el bigote con cera? ¡En los huevos! ¡Oh, oh! Está caliente, ¿eh? Pero hacerlo rápido. ¡Oh, ay! ¡Oh! ¡Pff! ¡Ay! ¿Y cómo me lo saco? ¿Qué tiene? ¿Chocolate? Ya puedo tirar, creo. Ah, bueno, sí, tirá. ¿Tiró? Sí, dale. De una. Ah, saqué un coso. Listo. Va. Pero no te salió nada. ¡Ah! ¿Qué me salió? No salió nada. No me pasaste para el orto. Ah, lo pasé mal. Le va a quedar... Me va a quedar medio bigote con sombra. ¿En la axila? A ver, me voy a poner en la axila. Pero en la axila no tengo tanto. Ahí, eso, ahí. ¡Ah! ¡Ah! Está caliente. Pero rápido. ¿Y ahora qué hago? Bueno, y ahora lo dejo ahí. ¿Ya? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! No, duele una banda. Depende, tené un poco más. Rápido. ¡Oh, no, no, no! Me duele una banda. Pará, pará. ¿Pero me sangrará? No, no, capaz que sí, pero... No, no, pero no por dolor. Ah, pero ¿puede sangrar o no? Sí, puede sangrar. A ver. ¿Te hiciste algo? No, 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 no. Pará, pará. Oye, mirá, mirá cómo te sangra. ¿Me sangra? Sí, sí, pero pará, pará. ¿Me sangra, muchachos? Pero me vas a seguir sangrando. No, no, es un segundo. Después que es un segundo. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me duele una banda, me duele una banda. Bueno, pero... Sácalo, sácalo, sácalo. ¡Oh! ¡Ah, listo! Listo, tenés poquito, pero... Ah, bueno, se va, se va, se va en unos días. A ver, sé esto. En unos días se va. Ah, amigo, no, 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 no. Este duele una banda, eh. No puedo creerlo que me dolió esto. Yo ya me había pelado con cera, pero... No puedo creerlo ya comparado la tetilla con la cera. ¿Qué, chicas? ¿Ustedes se le pitan así? Pasen pro tips. ¿Cómo hacen con la axila para que los de la tanto? Con la tijera de la escuela. Ah, bueno, tranqui. ¡Oh! Me quedo recolorado. Gente, bueno, pará. Me queda. ¡Uy, la olla! Bueno, gente, ahora es la que se viene encima. Tengo que agarrar la olla con las manos. Está caliente. Se está hirviendo agua. Acá está. Vean cómo sale. No sé si voy a agarrar con la mano, porque no voy a aguantar nada. Voy a probar tocando. La idea para mí es meter la mano adentro del agua. Voy a meter la mano adentro del agua, gente. Así que se viene. Ok, 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 ok. Si toco y saco, no pasa nada. A ver si toco así. Ay, sí, sí, sí. Si toco un toque, sí. Perdón por lo grito, perdón por lo grito, perdón por lo grito. Espera, voy a tratar de no gritar, voy a tratar de no gritar. Listo ya. Y ahora meto la mano adentro. Bueno, nada, nada. Era obvio, era obvio. Este dolor, este dolor mata. ¿Saben lo que pasa, gente? Es una de las peores torturas. Creo que es la peor manera de morirte hervido. Por lo tanto, meter un dedo es peor que el fuego. Tomate el agua. El fuego me está jodiendo la puta. Bueno, nada, ¿qué opino de esto? Esto duele, duele. Obviamente no puedo mantenerlo ni siquiera un rato. No sé si dolor humanístico, porque por instinto no puedo mantener la mano adentro del agua. O sea, sería imposible hacer así. Ay, es imposible. O sea, mi reacción sí o sí lo va a sacar. Así que por eso no puedo probar más. Esto debe ser un dolor humanístico, pero bueno. Yo probándolo es un duele. Fondo, fondo, fondo. No, no, qué fondo. Voy a probar este, gente. Este que me llama mucho la atención, que es la de inflar un globo y explotármelo. Este sinceramente nunca lo hice porque me dio cosa. Lo voy a probar ahora por primera vez. Me voy a explotar un globo en las manos. A ver si duele o algo. ¿No duele? Bueno, ok, lo tengo que probar. Gente, háganme un edit y ponga en cámara lenta. ¿Una vez fui al médico por eso? No, no te creo. No duele nada. No, no duele nada. No duele nada. Uy, los vecinos ahora me salen tan locos. Parezco Jeffrey Dahmer. No duele nada. No duele nada. Es solamente psicológico. No duele nada. Te pongo último porque no doles nada. Esperá, me queda sacarme un pelo. Sacarme un pelo. Bueno, ok. Sacarme un pelo no duele nada, gente. A ver cómo agarro un pelo. Ahí va, ahí va. Ah, ya me lo saqué. No, ya me lo saqué. ¿Qué, malísimo? Vean en mi ojo, vean en mi ojo. Ahí se ve. No, malísimo, malísimo. Tengo los pelos más finos que la pija, no sé. Uy, bueno, cualquiera. Bueno, el pelo no duele nada, obviamente. Aquí no duele el pelo. Y ahora, gente, el peor de todos, golpearme el dedo chiquito. ¿Y con qué me golpeo? Tengo que ir así. ¡No! Ah, pará, no me voy a ver. No, no, mi vecino pensaba que está Jeffrey Dahmer acá. ¡Uh! Mirá lo que suena. Ahí está, una silla, gente. Ahí está. A ver. Ay, ahí. Lo tengo que encajar ahí. Arranco, ¿eh? No, malísimo. Le re, le re, le re. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay! Le pegué, le pegué, le pegué. ¡Ay! O sea... ¡Ay, pará, pará, pará! Sí, sí, le pegué, le pegué, le pegué. ¿Saben cómo le pegué, gente? Le pegué con esto. ¡Ay, ay, ay, ay! Así hice. Así hice. ¡Tac! ¡Una más, una más! Listo, ya. No, eso no, eso no. No, bueno, ya está, ya está, ya está. Ya está, no es como más, no es como más. Ese dolor lo pongo en... ¡Ay, dolor humanístico puede ser, eh! Bueno, aparte me hace calentar. O sea, literalmente si no estuviera en stream y me pasa sin querer, literalmente le hago una batalla de rap a la silla. Le digo... ¡Ay, la concha de tu madre! ¿Por qué no te vas para otro lado, compadre? ¿La repe? Sí, 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 golpea, golpea. Capaz no se nota tanto, eh. Toca ahí y ahí se dobla. Yo digo chau a la gente que está bancando en el chat. Y si no levantaste, bueno, andate vos para allá. Y si no, no sé, ¿qué hay una... Yo digo chau a la gente que está en la base